Sí, la verdad que cambia todo. Hay que amoldarse a lo que nos está preparando esta pandemia. Sí, todos los años, los primeros días de junio, se realizaba la colecta nacional de Cáritas, que se realizaba en las misas. Esa colecta se dividía en tres partes, un tercio quedaba acá, otro tercio iba a Diosesana y otro tercio a Nacional, quien organiza esta colecta. Y después teníamos hasta mediados de julio para realizar la que nosotros decíamos, la campaña del sobre, que se realizaba casa por casa con las urnas. Dada la situación que estamos viviendo, tenemos que amoldar también esta campaña a esta situación y la vamos a realizar poniendo urnas en 60 locales comercios de acá de la ciudad. ¿Ya tienen establecidos cuáles son esos comercios? Sí, están dentro de los distintos rubros. Enumerarlos sin una lista no podría, pero bueno, lo que sí decidimos es que en los supermercados no lo vamos a poner porque ya sabemos que en estos tres meses estuvieron también abocados a la campaña que todavía sigue para el Banco Alimentario, donde la gente va dejando alimentos, que es más fácil de controlar un canasto con alimentos y no estar vigilando urnas. Sabemos que la gente va entrando de a poco y todo, pero bueno, no queremos crearles otra responsabilidad más. Así que, pero en distintos rubros de la ciudad va a haber urnas identificadas con los afichecitos, como siempre. ¿Comienza el sábado 13 y se extiende hasta...? Hasta el 15 de julio, va a estar casi un mes, un mes. Desde el 13, este fin de semana, 13 de junio, que sería como para darle lanzamiento a la campaña nacional, pero la extendemos en lo que nosotros después usaríamos para hacer la campaña del sobre, y para no retirarlas y volverlas a poner, van a quedar durante todo el mes en los comercios que van a estar. ¿Cuán importante es la colaboración de la sociedad? Digo, porque Caritas tiene un costo para el funcionamiento y lamentablemente hoy no están esos recursos, por ende la ayuda de la gente es primordial. Sí, sabemos que esta situación nos tocó a todos, a todo el mundo, a todos los sectores, no se salvó nadie, y sabemos que es muy difícil llegar a pretender que la campaña dé los resultados de otros años, pero para nosotros es muy necesario, si bien sabemos que hay mucha ayuda del gobierno para el sector que nosotros atendemos, esta campaña a nosotros nos sirve para, por un año, estar tranquilos en lo que es nosotros, el mantenimiento de la casa de tía Margarita. Más allá de que las ayudas nosotros las hacemos muchas, con la buena voluntad de la gente, lo que es alimento y leche, nosotros lo cubrimos con las donaciones que recibimos, nosotros tenemos un mantenimiento de una casa que tiene el costo y el deterioro de cualquier casa de familia, donde hay que seguirla manteniendo. La pandemia pasa, pero la casa se viene abajo, si no estamos. ¿Los gastos de luz están? ¿De agua están? Están todos los gastos, entonces nosotros queremos también que entiendan a la gente que esta campaña no la estamos realizando, ni por capricho, ni por quedar bien con Caritas Nacional, es que a nosotros también nos sirve, porque esto nos sirve para funcionar económicamente en el transcurso del año. María Rosa, ¿recuerda el número que habían recaudado hace un año? No, hice mal la tarea, Freddy, no. Pero bueno, propongo pasar... Pero era superior a los 70, 80 mil pesos. Sí, sí, fue muchísimo, fue muchísimo. Aparte, dentro de la diócesis somos una de las Caritas que más recauda. Entonces, es como que estaban diciendo, y no van a hacer la domiciliaria, ¿cómo la van a manejar? Porque saben que, bueno, que el porcentaje que se da acá es bueno también para ellos. Pero bueno, vamos a hacerlo tranquilos, apelamos a la buena voluntad de la gente, no contamos con gente, siempre tenemos que juntar más de 80 voluntarios para que salgan a la calle. En este momento es imposible, aparte no lo podríamos hacer. Y bueno, y si hay gente, porque yo sé que hay gente mayor que ellos esperan la colecta de Caritas porque no pueden salir, porque no van mucho a misa. Entonces, si hay alguien que no puede salir de la casa por la situación y quiere llamarnos, nosotros nos vamos a acercar, va a haber urnas donde cuando nos llame gente para acercarnos a los domicilios, acercaremos esas urnas para que la gente deposite lo que quiere. O si quiere acercarlo a la parroquia, en un sobre donde diga para Caritas, pasado por el buzón de la parroquia. ¿Todo bienvenido? Es todo bienvenido. Acá es sumar buenas voluntades. Y bueno, como dijiste, junio es el mes de la caridad, el sagrado corazón, así que pongamos todo en manos de Dios para que salga lo mejor posible. Es lo único que se puede pedir en este momento. María Rosa, muchas gracias como siempre y felicitaciones por el compromiso que tiene Caritas, que excede la pandemia y tratan siempre de buscarle alternativas para seguir adelante con el funcionamiento. Sí, la verdad que pese a la pandemia nosotros estuvimos trabajando igual. Gracias a Dios tuvimos una donación muy importante de un sancarlino que no está en San Carlos, pero quiso estar presente en este momento y nos permitió durante dos meses estar llevando semanalmente la merienda a los chicos que van a Tía Margarita. Esos chicos que son 50 no podían tomar la leche todos los días, así que nosotros semanalmente les llevábamos la caja de leche, con las masitas, con las facturas, todo donaciones. ¿Y un solo sancarlino? La leche fue de un sancarlino, las masitas, las facturas, el pan, todo fue de distintas voluntades. Hasta participaron las chicas, que es para destacarlo, de patín de argentino, de patín artístico, que entre las actividades que hicieron hicieron pan casero para los chicos de Caritas. Así que esa merienda fue con pan y dulce, pero siempre son los sancarlinos, aunque estén lejos se acuerdan. Así que agradecer esos gestos. Muchas gracias María Rosa, muy amable. Gracias a ustedes y bueno, apelamos ya te digo, a la buena voluntad de la gente y entendemos que la situación no es buena, pero todo suma. Hasta la monedadita más chiquita para nosotros es importante.